Ecuador sigue con preocupación la evolución del volcán Shanghai, que lleva más de un año en actividad y desde hace unos días arroja de forma intermitente grandes cantidades de ceniza a la atmósfera. Estas erupciones crean nubes de polvo que pueden generar graves problemas para la salud pública, para las cosechas y para el transporte. De hecho, el pasado martes se tuvo que cortar el tráfico en varias carreteras y hubo que cancelar o aplazar varios vuelos en el aeropuerto de Guayaquil por culpa de la ceniza que había caído en la pista. El problema afecta a ocho provincias, algunas como la de Guayas, muy castigadas por la pandemia de la COVID-19. Las autoridades ecuatorianas han multiplicado los llamamientos a la población para que extreme las medidas de seguridad y han publicado una larga lista de recomendaciones para limitar el impacto en la salud de las nubes de ceniza. Las mascarillas, una vez más, son fundamentales. Pero también lo es la limpieza, el almacenamiento del polvo en lugares seguros e impedir que contamine los alimentos o el agua potable. Agricultores y ganaderos no esconden su preocupación, sobre todo los que tienen explotaciones en las cadenas montañosas cercanas al Sangay. Nosotros hemos preocupado, nosotros hemos cogido baldes de aguas, hemos puesto mangueras para aspergear en las puntas que estamos dando de comer, para bajar la polvareda, para que por lo menos los animales puedan en este rato coger la comida. Los expertos del Instituto Geofísico de Ecuador vigilan de cerca la evolución de la actividad del volcán, que sigue siendo alta a nivel superficial e interno, aunque no se esperan grandes erupciones como las del pasado martes. El coloso milenario bosteza, pero sin llegar a despertarse del todo.